Conejo ¡Seguimos bailando y seguimos gozando! Y con eso nos vamos hasta Atlanta, Georgia ¡Seguimos bailando, bailando, bailando! ¡Seguimos bailando y seguimos! ¡Nuestra gente de los ritmos! Oiga esta bonita noche, ¡Claro que sí! ¡Seguimos bailando y seguimos! ¡Gracias! 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 Los Conejos Derecho Escucha el ritmo, escucha el sabor ¡Vaya el ritmo! ¡Voy con quien, Tamagot! ¡Somito Jolli! ¡El revés de los ritmos! ¡Somos amigos! ¡Somos trascendos melodos y compadres! ¡Somos trascendos, como siempre! ¡Somos trascendos! ¡Somos trascendos! ¡Somos trascendos! ¡Somos trascendos! ¡Somos trascendos! ¡De acordoncito! ¡De acordoncito! ¡De acordoncito! ¡De acordoncito! ¡Suscríbete al canal!